Me va a tomar un atrevimiento a los tres que no están al tanto, señor Rubén Suárez, no me rete. Decía recién el señor Néstor Dib, hoy es 17 de agosto, en lo personal no me voy a largar a llorar. Es un día muy especial porque hoy se cumplen 25 años, es muy difícil hablar de uno de este lado. 25 años de la muerte de mi papá y yo creo que la única forma justamente que tengo de recordarlo es mostrarle a la gente que día a día se despierta con nosotros, que era más allá de todo y único en su estirpe, terriblemente solidario, único con su generosidad. Esta es la única forma que tengo yo de recordarlo, que seguramente eligen mis cinco hermanos, soy una de seis, y que sé que mi mamá está del otro lado mandándome así besos enormes, pero esta es mi forma de recordarlo, me da mucha vergüenza hacerlo. Pero para todos aquellos que preguntan y que han llamado en los últimos días y que escriben y demás, en nombre mío y mis hermanos elegimos recordarlo de la mejor forma. No solo un enorme periodista, sino un gran, gran padre. Momento ahora de pausa, ¿eh? Gracias. Muy bien, Monti. Se ve de verdad el orgullo que nos permite estar ahí adentro de su casa, en uno de los momentos del día en que se vive con mayor intensidad la reunión familiar a la mañana. Gracias, de verdad, es un verdadero motivo de orgullo. Gracias. 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 Gracias.